El que se vio con la necesidad de aclarar las cosas fue Ramiro Fumasoni, señora que cree, ya no se va a encuerar. Esto después de que Sergio Mayer explotara en su conta por abandonar el espectáculo de Solo para Mujeres. Ahora el argentino nos cuenta su versión de primera mano, escúchela. De primera mano, el actor Ramiro Fumasoni habla por primera vez y en exclusiva, porque después de ser anunciado para participar en Solo para Mujeres, salió intempestivamente del show en medio de gritos cimentadas con Sergio Mayer. Que me muestren a mí que yo dije eso y yo pues me hago responsable, pero mientras tanto no. Llegué a las fotos porque quedamos con Sergio que íbamos a hacer un grupo diurno. Llegamos al punto en que mi manager pidió una cosa lógica y dijo no, pues no y ya. Listo, bueno, gracias, 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 pai. Yo nunca dije mandó al carajo ni nada de eso, yo nunca mandé al carajo a nadie. Yo nunca escupo la mano de quien te da de comer. Ramiro aclara si fue la falta de ritmo y la intensidad que requería el espectáculo, lo que lo hizo declinar la invitación, así como lo diera a entender el productor. Ritmo, no, no, ritmo no, no sé de qué está hablando, la verdad. Ritmo de qué, si yo nunca fui a un ensayo, entonces de qué vamos a hablar de ritmo. El señor conmigo fue muy respetuoso, muy amigable. Un día para el otro si se enojó, pues se habrá enojado con él mismo, porque yo no tengo nada que decir. Si con Solo para Mujeres no llegué a un acuerdo contractual, pues no hay nada de malo. Yo no hablé mal y quien tenga para demostrarme lo contrario, para que lo ponga en la cámara o en fotos o donde sea. El argentino finalmente pone sobre la mesa cuáles fueron otros de los motivos por los cuales dejó Solo para Mujeres. Pero ahorita tengo dos bebés de dos años que los acabas de ver, una novela con una responsabilidad contractual que ya tengo, en la cual estamos ambas partes de acuerdo, y ya. A ver, no pasa nada, o sea, tampoco están dejando una película galardonada a los ojos, están dejando un show donde se encueran nada más, pasa nada, Fumasoni. Yo pasé claro, ¿no? Oye, el día, la tarde de ayer, otra vez mataron a Ricardo González.